El Reino Unido ha sido el país elegido por la cantante Kylie Minogue para dar comienzo a su gira europea Kiss Me Once Tour. En esta gira mis seguidores podrán escuchar canciones del disco nuevo, pero también viejos temas. Hemos hecho una selección muy divertida con canciones de la década de los 80 y también con el tema I Should Be So Lucky. El espectáculo de luces también es importante. Me gustaría ver el concierto solo para ver las luces. Son fantásticas. Kylie Minogue terminará a mediados de noviembre esta gira en Francia y Suiza para después ofrecer varios conciertos en su país, Australia. Lionel Richie también estará de gira por Europa con una selección de sus grandes éxitos a partir de febrero de 2015, pero antes ofrecerá varios conciertos en Estados Unidos. Mis temas son conocidos ahora por personas de varias generaciones. He llegado a ver dobles de Lionel Richie en los conciertos y hasta una señora vestida de novia que acababa de casarse. Es realmente increíble lo que hace la gente. También he visto a seguidores que se han tatuado mi cara en su brazo. Conocen las letras, las canciones y nosotros vamos a tocar todos los éxitos. Va a ser algo mágico. La gira de Lionel Richie terminará en Londres el próximo 31 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!